bueno haciendo un recorrido nuevamente por lo que vimos la clase pasada hablamos del primer módulo que era sistema de unidades hablamos de la característica de definición de la característica física el sistema de unidades también hablamos y tocamos lo que eran los puntos este pertinentes a lo que eran unidades de longitud que era la que no era trabajar por allí conversión de unidades que más que todo nos enfocalizamos en las unidades de longitud y en las unidades de tiempo para generar posteriormente lo que eran unidades combinadas por decir porque muchos de los problemas físicos que vamos a trabajar vamos a ver lo que es este digámoslo así lo que es este transformación de unidades este combinadas como es kilómetros por horas de cámetros por horas etcétera a metros por segundo generalmente que vamos a traer el m en el sistema mks correcto hablamos también de lo que eran sistemas de referencias coordenados hablamos de vectores recuerde que un vector se define por su modo de dirección y sentido todo eso lo definimos hablamos hablamos también de lo que eran este muy pendiente con que si el vector se ubica en el primero segundo tercer cuadrante hablamos también y estábamos muy al pendiente también de lo que era este que si ese vector se ubicaba dependiendo del cuadrante había que aplicar una formulita no que si estaba en el primer cuadrante era 180 grados menos el ángulo es el tercer cuadrante 180 grados más el ángulo tercer cuadrante 360 menos el ángulo y así sucesivamente también hicimos problemas de aplicación de vectores donde recuerden que también hablamos el que existe aparte del sistema coordenado que tenía en el sistema referencia le damos agregar lo que eran los puntos cardenales bueno etcétera hicimos también ejercicios de aplicación de vectores y creo que quedamos en lo que eran magnitudes vectoriales y magnitudes escalares ahí fue donde quedamos bueno vamos a retomar en lo que son magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que además de su valor numérico necesitan de una dirección sentido y que y quedar totalmente definidas ejemplo la velocidad la fuerza el desplazamiento también en su curso de fisicados posteriormente que lo vean a futuro el campo eléctrico también es un vector bueno entre otros no para tomar ejemplo y las magnitudes este escalares que son aquellas que con un solo número que han definido ejemplo la temperatura el tiempo la masa la distancia incluso hay un buen ejemplo entre lo que para decirle así explicarle la manera que tengan bien pendiente en que no me confunda una magnitud vectorial con una magnitud escalar porque son dos cosas diferentes vamos a hacer un ejemplo corto fácil imagínense que una persona yo tengo una persona yo tengo una persona de parte de un punto de un punto inicial a un punto final y esa persona recorre una distancia distancia de 10 metros y llega al punto del punto inicial llega al punto final y se devuelve hasta el punto inicial si yo les pregunto a ustedes muchachos qué distancia recorrió la persona me estoy diciendo me estoy refiriendo a una magnitud de carácter este escalar esa magnitud de carácter escalar estamos diciendo que si esa persona recorrió 10 metros y se regresó de metros esa persona habrá recorrido 20 metros pero si me estoy refiriendo a lo que es una magnitud vectorial esa persona se estará moviendo en el eje x o sea dirección horizontal sentido positivo y de magnitud 10 metros y entonces tendría un vector que sería 10 y metros positivos 10 y pero si esa persona se regresa y queda en el origen el módulo será 10 la dirección se regresa siendo y y el signo es negativo entonces tendría 10 menos 10 y 0 y metros es decir que el desplazamiento que es un vector es 0 y metros pero la distancia que recorrió la persona fue 20 es una este digamos un gran ejemplo un ejemplo muy cotidiano y muy fácil entender para diferenciar lo que es una magnitud vectorial entre una magnitud escalar bueno fíjate que ya nos ha hablado en la clase anterior cómo representar vectores de manera bidimensional y ahora vamos a ver la representación de vectores de manera tridimensional por lo menos yo tengo un vector en este punto en este caso yo tengo un vector que lo puedo connotar de esta manera 2,2,3,4 ojo 2,3,4 de esta forma y tengo un vector que lo puedo connotar también en base a la en función de la base canónica que es 2i más 3j más 4k correcto lo puedo connotar de esta forma entonces ¿qué pasa? en función de la base canónica i vale 1,0,0 es decir que si yo multiplico 2 por este vector me va a quedar 2i me va a quedar completamente en el eje horizontal porque las otras dos componentes valen 0 entonces si trabajo 2i 2i estaría aquí 3i estaría aquí y 4j estaría aquí pero si yo uno todo esto y trazo paralelas mi vector estaría en el espacio porque estaría en 2i si sube 3j perdón 2i sube 3j y avanza 4k en este caso o sea que él estaría en un punto en el espacio en el origen perdón el origen estaría en el origen del sistema tridimensional y el extremo estaría en este punto que tendría siendo 2,3,4 es decir que ese vector estaría en un eje tridimensional ahora bien ¿por qué hablamos de vectores en el eje tridimensional? perdón en el espacio tridimensional corrijo porque habíamos trabajado vectores en el plano es decir bidimensionalmente ahora más tridimensionalmente vamos a hablar de la de qué son cosenos directores para hablar de cosenos directores aquí yo tengo un sistema tridimensional x,y,z está conformado por x,y,z y aquí tengo mi vector b fíjate que para hablar de cosenos directores es necesario saber que de cada ángulo parte hacia el vector de cada eje parte hacia un ángulo por lo menos yo tengo del eje x hacia b parte de un ángulo alfa yo tengo del eje y hacia b parte de un ángulo beta yo tengo del eje z hacia b parte de un ángulo alfa ¿verdad? entonces yo voy a tener estos ángulos son los ángulos o los famosos ángulos directores ¿qué pasa? vamos a ver aquí habíamos dicho que el ángulo alfa en este caso que yo lo llamé alfa porque pronto en otro libro que le dicen puede parecer como tita o cualquier otro nombre alfa parte del eje x y alfa va anclado al eje horizontal que viene anclado al vector unitario y beta beta va anclado al eje y y y está anclado al vector unitario j y gamma va a estar anclado al eje z y el eje z va a estar anclado al vector unitario k ahora fíjense una cosa ¿qué es lo que ocurre? si yo voy a por decir a calcular un vector en función de sus ángulos directores sencillamente lo que voy a decir es lo siguiente fíjense una cosa en v sub x que es la componente en x de ese vector va a ser el módulo del vector por el coseno del ángulo alfa que fíjate que alfa recuerden que va con el eje x y va a ser el módulo de ese vector por el coseno de beta y z va a ser el módulo de ese vector por el coseno de alfa fíjate que caso contrario en caso de que nos den la componente del vector y nos pidan calcular cuánto vale el ángulo yo coseno de alfa va a ser la componente en x del vector entre el módulo y despejo que el ángulo va a ser coseno a la menos uno de bx entre el módulo coseno de beta va a ser la componente de ese vector entre el módulo del ángulo o sea que beta va a ser coseno a la menos uno de b sub y entre el módulo y finalmente coseno de gamma va a ser b sub z entre el módulo y este el ángulo va a ser coseno de alfa menos uno de b sub z entre el módulo de ese vector por supuesto ahora bien ¿qué es lo que va a ocurrir? por aquí les coloqué a manera pequeña porque no me cago una hoja pero parte del contenido tenemos que un vector componente es aquel vector que se da entre dos puntos que están ubicados digamos en este caso en el espacio en el espacio pues él tiene tres componentes x, y escrito de esta manera x1, y1, z1 el primer punto donde el origen de ese vector y el extremo de un ejemplo supongamos que es x2, y2 y z2 o que vendría siendo x en i más y en j más z en k también se puede definir de esa manera y x2 en i más y2 en j más z2 en k el vector componente ab es la resta del extremo del vector menos el origen del vector por lo menos si yo digo el vector componente ab sería el extremo sería b y el origen sería a sería x2 menos x1 coma y2 menos y1 coma z2 menos z1 entonces ¿qué pasa? visto de otra manera en función de la base canónica sería x2 menos x1 en i más y2 menos y1 en j más z2 menos z1 en k correcto ahora bien una vez visto esto acá yo yo lo puedo si yo les pido al revés el vector componente de b hasta a entonces el extremo sería a y el origen sería b o sea que lo pudiésemos conseguir también como x1 menos x2 y1 menos y2 y z1 menos y2 ojo si les pido el vector componente de b hasta a pero como está dado aquí de a hasta b entonces b es el extremo a es el origen si se los pido de la otra forma de b hasta a es el extremo desde el origen ¿correcto? bueno una vez visto de eso y siguiendo el contenido del programa para evaluar este punto este este módulo 1 vamos a ver lo que es o continuar aquí retomando fíjate que están hablando de lo que eran los cosenos directores y que uno puede calcular cada componente dado su ángulo y dado el módulo de ese vector o podemos calcular cada ángulo director dado su componente dado el vector completo porque ahí pudiésemos calcular el módulo del vector recuerden que el módulo del vector es la raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado más b sub z entonces se me pueden presentar dos escenarios aquí que me den el módulo y cada ángulo director o que me den el vector y me pidan los vectores directores como están en el segundo escenario ahora bien ¿qué pasa? si a mí en un problema dado cualquiera me dan el módulo y me dan dos de los ángulos directores y yo no conozco el tercer ángulo director yo lo puedo calcular a través de la siguiente fórmula coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gal más igual a uno quiere decir que de allí por decir si a mí me dan el módulo y me dan el alfa y me dan beta yo puedo despejar de esta ecuación este el ángulo alfa ¿ok? y pues entonces ya teniendo el ángulo alfa pues puedo definir completamente mi vector aplicando la fórmula del lado izquierdo recuerde que la del lado derecho la vamos a aplicar es cuando me entreguen completamente el vector para buscar las los ángulos directores de ese vector y aquí es cuando me dan el módulo y los ángulos si me falta algún ángulo lo busco por esta fórmula ¿ok? vamos a hablar ahora de algo muy importante que se trabaja a manera modular que es los vectores unitarios ¿verdad? y entiéndase por vector unitario que es aquel vector cuyo módulo vale uno o sea siempre que yo hable de un vector unitario es porque el módulo de ese vector cuando yo lo calcule va a ser ¿qué? uno ¿qué es lo que pasa aquí? este el ajá ¿qué es lo que pasa aquí? el módulo el vector unitario lo vamos a definir muy sencillo muy fácil si a mí me dan un vector que tiene componentes el vector va a ser bx en i más bj en j más bz en k para calcular su unitario voy a tener que precisar primero el módulo y el módulo de ese vector unitario va a ser la raíz cuadrada ¿sí? de bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado ¿correcto? entonces calculo su módulo y luego posteriormente lo que voy a hacer es tomar cada componente de ese vector dado ¿sí? yo dije que el vector era bx en i más by en j más bz ya una vez calculé su módulo que es b yo voy a dividir cada componente de ese vector entre el módulo entonces bx entre el módulo y ese quedaría en i más by entre el módulo y ese quedaría en j más bz entre el módulo y ese quedaría en en k entonces ¿qué pasa? que yo voy a en este momento cuando yo haga esto estoy calculando la componente de de ese vector unitario en cada uno de los ejes por lo menos la componente en x el vector unitario sería bx entre el módulo en i la componente en y de ese vector unitario sería la componente en b y del módulo del vector dado entre el módulo y eso sería en j y la componente en z el vector unitario sería la componente bz del módulo dado entre el módulo y eso quedaría en k vamos a hacer un ejemplito para entender de manera rápida que a qué me estoy refiriendo dice calcular el vector unitario del vector b fíjate que el vector b que nos están dando aquí sería 3 en i más 4 j más más 0 k aquí es un 0 3 i más 4 j más 0 k qué es lo que ocurre primero debemos calcular el módulo recuerde que el módulo del vector va a ser la raíz cuadrada de cada componente elevada al cuadrado como está aquí fíjate entonces sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 0 al cuadrado al sacar esas cuentas con la calculadora vamos a obtener que va a ser la raíz de 25 que va a ser 5 correcto una vez que nosotros tenemos ya esto calculado que es el módulo vamos a agarrar evidentemente cada componente fíjate que aquí la i es 3 entre 5 es 3 i más 4 entre 5 en j más 0 entre 5 en k cuando yo llegue acá a esto sencillamente voy a tomar la calculadora por lo menos 3 entre 5 me da 0.6 como está aquí en el pizarrón perdón como está aquí en la calculadora y posteriormente 4 entre 5 me da 0.8 como se logra expresar aquí en la calculadora y entonces y 0 entre 5 por supuesto nos da 0 entonces nuestro vector unitario va a ser 0.6 en i más 0,8 en j o correcto y más 0 en k ¿verdad? ahora vamos a hablar vamos a hacer operaciones con vectores ok vamos a hablar de operaciones con vectores fíjate que las operaciones con vectores nosotros las podemos ¿qué podemos hacer con vectores? sumarlos multiplicarlos sumarlos restarlos y multiplicarlos ok entonces vamos a hacer suma resta y multiplicación ya que la digamos matemáticamente la división no se trabaja a nivel vectorial ¿no? entonces vamos a para este curso vamos a trabajar las operaciones que sí se trabajan que son suma resta y multiplicación la vamos a hacer de manera gráfica y la vamos a hacer de manera analítica entonces fíjate que para la suma de vectores vamos a tener dos métodos para poder sumar vectores de pronto ustedes a nivel de bachillerato habrán tocado algún punto de estos en su curso de matemática porque creo que en cuarto año en cuarto año se ve una unidad de vectores pero lo estamos viendo en física entonces fíjate dado dos vectores A y B en este caso un vector A y un vector B como se muestra en una figura de forma gráfica entonces vamos a aplicar primero el método del triángulo yo tengo un vector A que lo tengo en esta posición y tengo un vector B el método del triángulo es muy sencillo porque vamos a agarrar y vamos a colocar nuestro primer vector que es el vector A que es este y el vector B que está de manera horizontal y que es lo que vamos a hacer vamos a conectar extremo con origen o sea el extremo del vector A con el origen del vector B correcto y luego el vector suma vamos a venir el vector origen desde el origen del vector con el extremo del vector ese vector suma va a ser el vector A más el vector ¿qué? B correcto entonces el vector suma va a ser A más el vector ¿qué? B entonces ¿cómo lo hacemos? repito coloco primero la posición del vector A luego con una reglita traslado el vector A con su con su módulo y su dirección hacia el extremo del vector B lo conecto allí ahora del origen del vector A parto uno un segmento con uniéndolo con el extremo del vector B y finalmente voy a tener que entonces el vector A más B va a ser esta otra forma de hacerlo es mantener ahora el vector B y trasladar con la misma dirección y el mismo sentido el vector A hacia el fíjate el extremo del vector B lo voy a unir ahora con el origen del vector A y ahora voy a unir el origen del vector B con el extremo del vector A y finalmente obtengo la misma suma A más B entonces de las dos maneras tanto como esta como esta es válida vamos a hablar ahora otro método que se utiliza mucho incluso para física 2 es muy importante para su curso de física 2 manejar el método del paralelogramo ¿en qué consiste el método del paralelogramo? ya se lo vamos a tomar el mismo ejemplo que hicimos para el triángulo pero vamos a ver cómo funciona con el método del paralelogramo ¿qué pasa? yo voy a tener un vector A que está aquí aquí está un vector A ahora en vez de unir extremo con origen ojo en vez de unir extremo con origen vamos a unir origen con origen ¿sí? es decir mi vector A es este ¿sí? y mi vector B es este entonces va a venir origen con origen origen con origen yo fijo el vector A y me traslado al vector B pero ahora en vez de ser extremo con origen es origen con origen ahora me quedó esto esta es la figura que hago traslado al vector A y luego el vector B lo fijo en el origen del vector A con su misma dirección y con su mismo sentido trazo una paralela al vector B paso una línea punteada que es paralela al vector B y paso otra línea punteada que es paralela al vector A donde se intersecten las dos paralelas voy a generar una un segmento de recta que va a partir del origen del vector A y B hasta el extremo donde se intersectan las dos paralelas y ahí obtendría mi suma A B por eso es que se le llama el método del paralelogramo porque a diferencia del método del triángulo yo tengo que unir los vectores por el origen y en el extremo de cada vector pasa una paralela al vector opuesto por lo menos aquí en el extremo de A pasa una paralela al vector opuesto B y en el extremo de B pasa una paralela al vector opuesto A y entonces donde se me intersecten las dos líneas punteadas del origen donde intersecté perdón A y B voy a generar la suma del vector A más el vector B luego fíjate que ya hicimos de manera gráfica ahora vamos a tener la suma de manera analítica de forma analítica algebraica para sumar dos vectores es importante que yo este vector los tenga como en componentes A en I más A en J más A en Z vamos a hacer el ejemplo yo tengo dos vectores A en I más A en J más A en Z y tengo un vector B que es B en I más B en J más B en Z y yo voy a sumar A más B entonces cuando yo sumé A más B oído cuando yo sumé A más B voy a sumarlo componente a componente las componentes en A con la componente en A en X con la componente del vector B en X entonces me va a quedar A en X más B en X en I la componente A en Y con el vector B en Y entonces esas van a ser en J y las componentes en Z con el vector BZ y esas van a ser las componentes en K entonces ahora para hacer este un ejemplo voy a tener un vector 2,2 en I menos K y el vector B que va a ser 2 más 4 en J más 1 en K y que es lo que vamos a hacer vamos a sumar el vector 2 más 2 4 en I 2 más 4 es 6 en J y menos 1 más 7 va a ser 6 en K entonces fíjate que yo voy a tener un vector este de manera analítica A más B que va a estar expresado en función de sus componentes ok entonces nos va a quedar que finalmente va a ser 4 en I más 6 J más 4 en K la sumatoria de estos dos vectores a manera de ejemplo eso es de manera analítica ahora vamos a ver la resta de vectores de manera analítica va a ser un poco similar a lo que fue la suma pero vamos a ver en qué se diferencia por lo menos yo tengo dados vectores A y B como se muestra en la figura a continuación y vamos a establecer o vamos a restar el vector A menos el vector B y vamos a hacer el vector B menos el vector A en el primer escenario supongamos que yo voy a calcular o voy a hacer a través del método fíjate que ahí tengo el vector A y aquí tengo el vector B que esos son los dos vectores que me dan vamos a ver en el primer escenario cómo restamos A menos B fíjate que es importante el primer vector es A que este sería el primer vector es A sí lo que pasa es que aquí no me inclina lo que pasa es que aquí hay un errorcito este vector A no era inclinado sino era vertical discúlpeme era totalmente vertical y el vector B es totalmente horizontal ¿qué pasa? el vector positivo que es vertical yo lo coloco allí sí lo coloco de esta manera y ya perdón no perdón si está bien si está bien corrijo corrijo pensé que había un error pero no hay un error el vector A si está inclinado y el vector B es completamente horizontal rectifico ¿no? el vector A es inclinado y el vector B si es completamente horizontal ¿qué pasa? ¿cómo lo vamos a hacer? el vector que es positivo que es A el primero que voy a copiar que es el que está aquí pero el vector que es menos B que es menos B oído que es en este caso un vector que tiene que es de dirección horizontal y sentido hacia la derecha positivo a ese vector como ahora es restado le voy a cambiar y cuando lo resto me va a quedar menos B es decir ese vector que es completamente horizontal le voy a cambiar le voy a cambiar el sentido va a ser menos B entonces me va a quedar una flecha que evidentemente va a ir hacia el lado izquierdo entonces el origen de ese vector lo voy a lo voy a unir con el extremo de ese otro que es el vector A que es el que no le cambia ni dirección ni sentido ni nada ¿qué pasa? para restar vectores al vector resta que es el vector B lo único que voy a hacer es cambiar el sentido como voy a hacer a la derecha la flecha va a ir hacia la izquierda y luego recuerden que el método del paragramo para la suma que decía que era el origen del vector con el extremo entonces del origen del vector A parte un extremo hacia el vector B porque estamos utilizando el método del triángulo fíjate que he visto de otra manera perdón no he visto de otra manera ahora trabajando el vector B menos A vamos a ver que se diferencia A menos B y B menos A que ahora el vector B lo escribo de primero porque ese vector no lo voy a tocar sería el vector B que es totalmente horizontal y de sentido hacia la derecha no lo voy a tocar porque ahora le voy a restar el vector B entonces ¿cómo vamos a hacer la resta? ah bueno profe voy a ahora el vector A lo voy a copiar aquí que tiene dirección inclinada y le voy a cambiar el sentido quiere decir que el vector A el vector B lo va a venir con el extremo con el origen del vector A y va a quedar en este sentido igualmente como estamos utilizando el método del triángulo entonces el origen del vector A lo voy a unir con el extremo del vector B y nos va a quedar B menos ¿quién? B menos A correcto entonces fíjate que va a haber una gran diferencia por lo menos en el examen cuando le manda pedir A menos B y B menos A son diferentes ¿cuál es la técnica? bueno que el vector que me nombran al principio que es el positivo no lo toco lo dejo con su amigua de dirección y sentido y el que le va a cambiar el sentido es el de la resta y se aplica la técnica ya para el método del triángulo ahora vamos a ver esa misma recta pero a través de la resta ahora resta de vector utilizando el método del paralogramos fíjate entonces yo tengo este mismo escenario tengo estos mismos dos vectores pero a través del método del paralogramos recuerde que el método del paralogramos se emplea origen con origen entonces yo voy a colocar mi primer vector que es el que no le voy a cambiar evidentemente ni la dirección ni el sentido voy a colocar así y le voy a restar el le voy a restar ¿qué? el vector B como es origen con origen yo copio A primero y luego el vector B que era que tenía era horizontal y hacia la derecha le voy a restar el vector B que ahora va hacia la izquierda en este punto en este punto que es donde se unen los dos ahora en el extremo de B paso una paralela al vector A y en el extremo de A ahora paso una paralela en el vector paralelo al vector B donde se me intersectan busco ahora un vector que voy a generar desde el origen de la intersección de los dos hasta el extremo genero una flecha o sea que aquí me va a quedar el vector A menos B ahora ¿qué va a ocurrir aquí? que el vector B le voy a restar el vector ¿quién? A el vector B va a ser por supuesto este vector que está aquí y ahora le voy a cambiar este vector le voy a cambiar ahora ¿qué? el sentido ahora voy a unir los extremos los extremos por aquí voy a trazar una paralela al vector al vector menos A y una paralela al vector menos B y donde se me unan va a quedar el vector B menos el vector A ¿correcto? de forma analítica ¿qué va a quedar? que yo voy a tener dos vectores el vector A y el vector B y esto se va a hacer muy similar al trabajo que se hizo con el vector A ¿qué es lo que va a ocurrir? sencillamente que el vector A por lo menos si estoy haciendo A menos B el vector A lo va a colocar igual pero al vector B le voy a anticipar un número negativo fíjate que aquí va a quedar A menos B A menos B Y perdón A perdón repito A menos BX A menos BY y A menos BZ es decir al vector resta le voy a anticipar un negativo un ejemplo sencillo es decir yo tengo un ejemplo sencillo fácil 2I mi vector A es 2I más 3J menos 8K y mi vector B es 3I más 6J más 6K como está en el pizarro entonces como está aquí perdón en el tablero el vector A es 2I más 3J menos 8K y el vector B es menos 3I menos 6K más 6J 3I más 6J más 6K corrijo entonces fíjate que va a ser A menos B ¿qué ocurre? el vector A lo coloco igual ese va a quedar como 2I más 3J menos 8K pero el vector B va a ser el vector resta entonces ¿qué le vamos a restar? le voy a cambiar el signo menos 3I menos 6J menos 6K cuando yo lo reste ¿qué va a ocurrir? 2 menos 3 da menos I 6 menos 3 3 menos 6 da menos 3 I y menos 8 menos 6 da menos 14 entonces la técnica es súper sencilla ¿qué pasa? el primer vector que me dan lo coloco igual menos el que me dicen que resta lo multiplico por un negativo y luego me queda una suma algebraica en cada una de las componentes ahora ya una vez visto lo que es la suma y la resta de vector a través de los métodos gráficos del triángulo y del par de gramos así como también de manera analítica vamos a hablar de la multiplicación de vectores fíjate que vamos a tener tres casos el primer caso es vector por un escalar cuando yo multiplico el primer caso un vector por un escalar me va a dar un vector me explico si a mí me dan un vector alfa perdón un vector A corrijo y un escalar alfa cuando yo multiplique ese escalar alfa por ese vector me va a dar como resultado un vector ¿sí? un ejemplo bueno para explicar el caso este dado un vector B al multiplicarlo por un escalar alfa entiéndase un escalar alfa es un número cualquiera nos da como resultado lo siguiente ¿sí? entonces yo tengo mi vector B definido por las componentes BX en I más BY en J más BZ y tengo el vector B y tengo el escalar alfa que es este ¿qué pasa? al yo hallar el vector resultante A que lo llamé yo aquí A va a ser el escalar alfa por el vector B ese escalar alfa es este por el vector B que es este entonces alfa me va a quedar aquí es como si yo hiciese una especie de propiedad distributiva ¿ok? es decir me va a quedar A alfa por B en X en I más por más más alfa por BY en J más por más más alfa por BY por BZ en K ¿qué pasa? pues en cada componente va a ser sumúltiplo y me va a quedar por lo menos alfa por B en X en I más alfa por BY hago sumúltiplo en J más alfa por BZ hago sumúltiplo en K un ejemplo fácil si yo tengo que alfa vale 2 y el vector B vale 3 en I menos 4J más 6K como está ahí en el pizarrón entonces va a decir que 2 por 2 en I menos 4J más 6K como está aquí en el pizarrón 2 por I 2 por 3 es 6 en I más por menos más por menos a menos 8J y aquí me va a quedar 2 por 6 va a ser 2 en K es como una especie de propiedad distributiva súper sencillo entonces ¿qué me generó? ¿qué me generó? perdón un este un vector nuevamente ok vamos a ver el caso ahora de vector punto vector nos va a generar un escalar ese se le llama producto escalar ¿no? llaman algunos actores en algunos libros ¿qué pasa? cuando yo multiplico de manera producto punto dos vectores me va a generar un escalar ¿entendía? por escalar que es un número ¿no? entonces ¿qué pasa? se llama un producto punto o producto escalar A y lo vamos a ver tanto analítico y cuando nos dan los dos vectores y cuando nos dan su modelo ¿qué pasa? dado los vectores como se muestra en la figura yo tengo un vector A y tengo un vector B yo puedo definir incluso a través de un producto escalar su ángulo pero también lo vamos a hacer de manera analítica ¿qué pasa si a mí me dan dos vectores de manera gráfica y me piden el ángulo que es necesariamente que yo conozca yo debo conocer el módulo de A y el módulo de B es decir ese producto punto si yo conozco los módulos oídos yo lo puedo definir como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que separa esos dos vectores ¿ok? entonces ahora yo puedo jugar con esto si a mí me piden el ángulo yo puedo decir que de aquí yo puedo definir que el coseno del ángulo va a ser el producto A por el producto punto de A por B entre los módulos de A por el módulo de B ¿qué pasa? en el primer escenario que seguramente en los ejercicios tipo van a conseguir un problemita hay veces me dicen calculen producto punto de los vectores A por B pero a mí sencillamente me dicen el módulo de A vale 6 y el módulo de B vale 3 y el ángulo que forman esos vectores vale 30 grados entonces yo puedo perfectamente calcular ese producto punto así no conozca los vectores las componentes de los vectores a través de esta fórmula apunto al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo sencillamente conociendo los módulos y el ángulo puedo conocer el producto punto ahora ¿qué pasa si yo si yo no conozco si a mí me piden este digamos el ángulo que forman esos vectores que para conocer el ángulo que forman esos vectores o me tienen que dar ya el producto punto dado o me tienen que dar los vectores en función de sus componentes para yo poder conseguir sus módulos y para yo poder hacer el producto punto de manera analítica que es este si entonces fíjate si me piden el ángulo por lo general me tienen que dar los dos los vectores con sus tres componentes en este caso es que me dan los módulos y el vector si me piden solamente el producto punto pero si a mí me piden el por lo general el ángulo que en este caso sería coseno a la menos uno del producto punto a por b entre el módulo entre el múltiplo de los módulos a por b yo debo conocer de manera analítica el producto punto entre estos vectores ¿cómo lo hago? yo coloco yo coloco mi vector ax en i más aj en j más az en k por el producto punto de bx en i más bj en j más bz en k ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a muy sencillo multiplico componente a componente a nx por bnx y por i me va a dar uno el producto punto entre dos vectores paralelos es uno es decir si esto multiplicando el vector de base canónica y el vector por un vector de base canónica también y por i me va a dar uno es por eso que en un producto punto la i, la j y la k desaparecen porque son dos vectores paralelos entonces ese producto punto pues da uno entonces finalmente ¿qué me quedaría? multiplicar sencillamente ax por bx más ay por by más az por bz y finalmente yo tendría ahí un escalar porque recuerde que esto me va a dar puros números y cuando lo sumes pues me da un número algo importante que destacar que el producto punto sí es conmutativo es decir yo puedo decir que a punto b el producto escalar a punto b es igual a b punto a entonces es conmutativo ¿qué pasa? vamos a hacer un ejemplito un ejemplito digamos de manera sencilla vamos a decir por aquí está vamos a hacer este ejemplito que dice dado los vectores ajá este primer ejercicio porque este tiene que ver con respecto a la clase pasada que ya tocamos que un ejercicio ilustrativo con respecto a vectores pero ya se lo tocamos se los dejé ahí para que ustedes lo revisen pero en la clase de hoy es a partir de de este ejercicio que dice dado los vectores r igual a 3i menos 2j más k y s igual a menos 2j más j menos 4k calcular la magnitud y dirección del vector x,y,z ¿sí? y... calcular la magnitud y dirección de x,y,z para tres cosas ¿no? entonces aquí me piden de r de r más fíjate me van a pedir estas tres cosas calcular la magnitud y dirección ¿de quién? del vector r del vector suma r más s y del vector r menos s esta parte la vamos a hacer de manera analítica voy a hacer la solución de la primera en la primera me dicen que que calcule el módulo de dirección y sentido del perdón la magnitud y dirección del primer del r ¿qué pasa? para ya calcular la magnitud que es equivalente al módulo o es sinónimo pues sería sencillamente sería tomar la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevada al cuadrado por lo menos de tres al cuadrado más dos al cuadrado más uno al cuadrado que vendría siendo la raíz de catorce ahora ¿se acuerdan que yo recuerdan que yo en la teoría anteriormente les había explicado que para calcular el ángulo o la dirección dado el vector yo lo puedo hacer a través de los cosenos directores coseno en alfa va a ser la componente en r de x ese vector entre el módulo de ese vector entonces alfa va a ser coseno en la menos uno de tres sobre el módulo eso al ejecutarlo en la calculadora vamos a ver si por aquí podemos hacer un acercamiento de cámara por lo menos para el menos tres entre la raíz de catorce vamos a hacerlo aquí ya bueno aquí creo que se logra apreciar 36 aproximadamente como a 70 grados da la dirección en alfa de este vector la B también es lo mismo pero ahora en vez de tomar tres vamos a tomar con todo el signo menos tres es decir que sería ah no menos dos corrido este es menos dos la componente en el resumen es menos dos entonces sería menos dos entre el módulo vamos a hacerlo aquí y ese me da ciento ciento veintidós como está aquí ahora una vez el de z sería la componente entre el z de ese vector que en este caso es uno no es cero hay muchos profesores pero así no hay ningún número es cero no es uno uno entre el módulo y finalmente la dirección de ese vector R en el eje z con respecto al eje z es 74,50 entonces tendremos que con la dirección del vector R con respecto al eje x es 30,70 la dirección con respecto al eje y es 122,31 y la dirección con respecto al de z de ese vector con respecto al eje z de 64,50 fíjate que lo mismo vamos a hacer para el vector para la parte B de este mismo problema que es r más z ¿sí? pero en r más s corrijo vamos a tomar el vector R que es 3 menos 2 en i más 1k y el vector S que es menos 2 en i más j menos k y vamos a sumarlo 3 menos 2 es 1 menos 2 más 1 es menos 1 y 1 más 1 más 1 menos 4 más menos 4 da menos 3 fíjate 3 más menos 2 da 1 menos 2 más 1 da menos 1 y 1 más menos 4 da menos 3 en k es una suma sencilla ¿sí? y para calcular digamos lo que es el módulo se hace de la misma manera no lo dice aquí lo dejo de tarea van a sacar el módulo de la suma r más s que es la raíz cuadrada en este caso de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado y la dirección la van a calcular exactamente igual a esta claro ahora las componentes serían 1 entre el módulo de r más s 1 menos 1 entre el módulo de r más s y 3 entre el módulo de r más s para sustituirlo en las ecuaciones que nos permiten calcular lo que es la dirección de ese vector suma ahora un problema 12 número 12 aquí en esta guía dice fíjate si a es igual a 5 metros si b es igual a 9 metros y tita vale 50 calcular el producto punto de a por b fíjate que eso lo he aclarado ya en la teoría vamos a subirnos aquí vamos a utilizar esta fórmula el producto punto de a punto b en función de los módulos y el ángulo va a ser igual al módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo fíjate que aquí aparece un ejercicio ilustrativo permíteme aquí entonces aquí nos dan el módulo de quien es más yo coloqué esta fórmula pero la debería haber colocado directa el módulo de a quien es 5 por el módulo de a que es 9 por el coseno de 50 agarramos sencillamente la calculadora 5 por 9 por el coseno de 50 y eso sencillamente nos da 28 coma 92 ok entonces cuando nos da 28 coma 92 bueno entonces sencillamente lo que vamos a tener allí es el producto punto en función de los módulos ¿qué pasa? vamos a entonces ahora obtener vamos a ver otro ejercicio dice si el el aquí no es el módulo corrijo aquí no tiene flechita ¿no? sino que es aquí no tiene barrita sino es sencillamente el módulo el el perdón el vector no es modular sino es vectorial el vector a es igual a 2i coma el vector b es menos 3 coma menos 5 coma 3 calcular el producto punto de a punto b el ángulo entre los vectores este es el caso que yo les digo que necesariamente nos tienen que dar las componentes del vector por lo menos si me dicen que el vector a es 2i quiere decir que su componente en j vale 0 y este vector b que me están dando de manera en forma en forma puntual pero es un vector de igual manera me dice que es menos 5 que en en i más 3j recuerden que para hacer un producto punto de manera analítica yo multiplico los coeficientes de los i más los coeficientes de los j más los coeficientes por los coeficientes de los z es decir más por menos da menos 2 por 5 10 da menos 10 i por i da 1 por eso que i desaparece porque da 1 y aquí da más 0 por 3 da 0 y j por j da 1 entonces me queda menos 10 más 0 da menos 10 fíjate que para calcular el ángulo entonces yo voy a utilizar que tita va a ser coseno 1 menos 1 de el producto punto de a punto b entre los módulos fíjate que el producto punto de a punto b ya lo hice en la primera parte que es menos 10 y voy a calcular su respectivo módulo el respectivo módulo de a que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado que 2 y el respectivo módulo de b que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado que es 25 más 3 al cuadrado que es 9 sumo la raíz de 34 cuando ya tenga eso yo sustituyo la fórmula y sencillamente me va a quedar el coseno de menos 10 que me ha dado el producto punto entre 2 por la raíz de 34 cierro que es 149 punto 0 3 grados correcto muy bien entonces ahora vamos a hallar el vamos a hacer otro problemita donde nos piden hallar el valor de m para que los vectores p y q sean perpendiculares fíjate que este problema está bastante interesante porque aquí nos dan vamos a hacerlo de manera un grafiquito para entenderlo yo tengo el vector p sumamos que tiene esta dirección y tengo el vector q que está aquí los ubico no lo estoy haciendo digamos con una escala con una regla no lo estoy haciendo para explicarlo pero lo que sí sé que entre entre estos dos vectores hay un ángulo de 90 grados que me están pidiendo que haya el valor del vector el valor m que es la componente en y de dirección j del vector p que no la conozco ¿verdad? entonces como yo conozco el ángulo entre los dos vectores que es 90 grados yo de aquí puedo hacer lo siguiente primero voy a hallar el producto punto p por q voy a utilizar esta fórmula y hacer el producto punto p por q que ya lo expliqué ese producto punto me da fíjate vamos a hacerlo 2 por 4 8 y por i desaparecen da 1 entonces 8 por 1 es 8 más por más da más perdón más por menos da menos m por 2 da menos 2m j por j da 1 entonces me queda menos 2m por 1 da menos 2m más por menos da menos y 2 por 1 da 2 da 2 2 sencillamente y por cada 1 por supuesto entonces me queda 8 menos 2 es 6 menos 2m entonces el producto punto de p por q me va a quedar 6 menos 2m expresado en función de m ahora que pasa fíjate que porque yo no profesor y usted porque no calculó el módulo de 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 p y el módulo de q porque hay algo muy importante aquí para no perder el tiempo allí que el coseno de 90 grados mira para que no lo estoy mintiendo aquí vale 0 mi calculadora está en grado no me está en grado el coseno de 90 vale 0 grados ok entonces al no es necesario calcular los módulos si quieren lo que calculan pero no hay problema coseno de 90 dale 0 ¿qué pasa si yo paso a multiplicar el módulo de p por q a 0? pues que me va a dar 0 entonces finalmente si yo paso p por q para tratar de despejar m de esta ecuación el módulo de p por el módulo de q va a ser 0 ¿cierto? entonces 0 va a ser igual a 6 menos 2m y de aquí vamos a despejar m este que está positivo lo paso para acá y este que está entonces me queda 2m va a ser igual a 6 y este que está multiplicando pasa a ir 6 entre 2 ¿qué es? es 3 por lo tanto m vale ¿qué? m vale 3 ahora fíjate que el el número 17 dice dado los vectores r igual a m y j vale 2j y y k vale más k o sea r es igual el vector r va a ser m en i menos 2j más 1 en k corrijo y ese que es 2m más m en j menos 4k calcular el valor de m para que los vectores sean perpendiculares de por cierto que pudiésemos ya concluir que cuando dos vectores son perpendiculares como el coseno del ángulo cuando yo hablo de perpendiculares es que este vector con este vector forman ¿qué? 90 grados y recuerden que el coseno de 90 es 0 entonces yo pudiese ya hacer de esto como una especie de fórmula mental que el producto punto entre los vectores perpendiculares es 0 entonces yo pudiese partir de aquí a yo el producto punto en función de m fíjate más por más da más 2 por m da 2m cuadrado más por menos da menos 2 por m da menos 2m más por menos da menos 4m entonces si yo tengo esto aquí yo directamente ya lo puedo igualar a 0 porque el producto punto entre los vectores es perpendiculares es 0 automáticamente ¿saben por qué? porque si yo espejo el coseno de 90 que es 0 por todo esto pues me da 0 entonces el producto punto de los vectores perpendiculares es 0 solo perpendiculares ojo entonces ¿qué pasa? me queda una ecuación que yo factorizo aquí esto todo me queda igualado al 0 saco factor común de 2 2 por 1 2m este 2 pasa para acá me queda menos m y este negativo 4 entre 2 es 2 este 2 lo paso a dividir 0 entre 2 es 0 y aquí sencillamente lo que hago es factorizar factorizo este polinomio entonces digo dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den menos m más por menos me da menos 2 por 1 me da 2 2 negativo y menos 2m más 1 me da menos m sencillamente para que este múltiplo sea 0 entonces mi primer factor m menos 2 lo igual a 0 m es igual a 2 y mi segundo factor que es m más 1 lo igual a 0 m es igual a menos 1 ¿correcto? entonces fíjate que allá habían tipos hasta acá hasta acá llevaríamos con los que son los ejemplos la f se me fue la palabra perdón los ejemplos de de lo que es toda la suma de vectores la resta de vectores y la multiplicación de una escala por un vector lo que es el producto punto entre dos vectores ahí están todos los ejemplos de esa parte ahora vamos a ver el tercer caso que es caso de multiplicación de un vector por cruz un vector también se llama producto cruz o producto vectorial fíjate que este no me confundan el producto escalar o producto punto con el producto cruz o producto vectorial ¿por qué? porque el producto punto o el producto escalar nos va a dar siempre nos va a dar como resultado un escalar mientras que en el producto cruz o producto vectorial nos va a dar como resultado un vector entonces vamos a comenzar a establecer que el módulo de un producto cruz siempre el módulo va a ser de A cruz B va a ser el producto punto perdón corrijo el módulo de A cruz B va a ser el producto el múltiplo del producto de los módulos de A por el módulo de B por el seno del ángulo de esa manera también podemos nosotros determinar cuando llegan en un problema calcule el módulo de A cruz B ¿sí? dado que el módulo de A vale 5 el módulo de A vale 6 metros y que el ángulo que forma ese vector esos dos vectores con respecto al vector generado va a ser el ángulo perdón el ángulo que forman esos dos vectores entre ellos entre A y B es tita corrijo ¿sí? porque recuerden que cuando yo hago un producto cruz entre los vectores el vector si yo tengo como les digo como se va aquí en la figura yo tengo el vector A y el vector B en un plano cuando yo haga el producto cruz A cruz B me va a generar un producto este el producto cruz va a ser va a tener como resultado un vector perpendicular que lo voy a llamarse al plano donde están contenidos el vector A B en función de la regla de la mano derecha es decir si yo hago el producto como está aquí A cruz B A cruz B me va a generar un vector perpendicular al plano que contienen estos vectores ahora diferente si fuese hecho B cruz A de esta manera entonces me va a generar un vector perpendicular al plano que contienen los vectores A B entonces sería hacia abajo ahora ¿qué pasa? la dirección ya me adelanté la dirección es perpendicular al vector A B y el sentido va a ser con respecto a la mano ¿qué? derecha la regla de la mano derecha aquí está más específica si yo tengo el vector A cruz B entonces yo voy a generar el vector A cruz del vector B y me va a generar un vector que va a salir hacia mí ese es el vector resultante de ese producto cruz así va a ser positivo ahora si yo tengo el vector B cruz A me va a generar un vector hacia ustedes perpendicular hacia ustedes es decir va entrando es negativo este el producto cruz que también puede ser una pequeña aunque a mí no me gusta meter muchas preguntas teóricas pero bueno si de pronto puede aparecer una pregunta teórica el producto cruz no es conmutativo yo no no es lo mismo decir A cruz B que B cruz A fíjate que para el producto punto el producto escalar si es conmutativo ojo en el producto punto el producto escalar que lo dije anteriormente si es conmutativo pero el producto cruz o el producto vectorial no es conmutativo A cruz B no es igual a B cruz A ojo con eso vamos a hacer ahora de manera analítica cómo cómo vamos a resolver un los problemas de este de este de este módulo por lo menos yo tengo este módulo perdón de esta parte de este tercer caso de multiplicación porque fíjate que multiplicación tiene que escalar un vector producto este punto producto escalar ahora vamos a estar viendo producto cruz producto vectorial vamos a hacer el primer ejemplo sencillo fácil dado los vectores A 2 en I más 5J menos K y el vector B 1 en I menos 2J y el vector C 1 en J más 4K calcular fíjate que en el primero nos dice calcular el vector A cruz B qué pasa yo voy a colocar una especie de matriz donde en mi primera fila entiéndase por filas que son este horizontales y columnas son verticales ok entonces en la primera fila voy a colocar mi vector de base canónica IJ en mi segunda fila voy a colocar como es A cruz B voy a introducir voy a cargar mi segundo vector que es el vector A que es 2 en I 5 en J y menos K y en mi tercera fila voy a cargar el vector B que es 1 en I menos 2J y fíjate que aquí no me lo señalen 0 como no me la nombran en K es 0 porque coloque aquí estas rayitas ¿cómo lo vamos a trabajar? sería una diagonal que ya le voy a señalar cuál es la diagonal menos la o sea la diagonal que tiene pendiente negativa menos la diagonal que tiene pendiente positiva vamos a ver cómo lo trabajamos yo voy a tapar imaginariamente aquí porque no tengo cómo taparla mi primera columna que es la columna de las I que es la columna donde está I2 I1 si lo ven aquí y acá para I voy a abrir un paréntesis aquí abajo y voy a trabajar esta diagonal que sería 5 por 0 y le voy a restar la diagonal de pendiente positiva o sea sería la diagonal de pendiente negativa tapo esta y trabajo 5 por 0 menos menos 2 por menos 1 al efectuar 5 por 0 me da 5 y aquí internamente me da menos por menos me da más 2 por 1 me da 2 me va a quedar 0 menos por más da menos 2 o sea que me va a quedar menos 2 por I aquí ahora para hacer la componente en J ahora en vez de tapar I voy a tapar toda la columna de la J entonces me va a quedar mi diagonal de pendiente positiva pero ahora como esta no existe esta no existe la tapo me va a quedar 2 por 0 0 menos la otra diagonal cuando cambio diagonal para la pendiente positiva la diagonal de pendiente positiva me va a quedar 1 por menos 1 de igual manera efectuó la multiplicación y restas 2 por 0 da 0 más por menos da menos por el menos afuera da más 0 más 1 da que 1 algo importante que acotar donde va J a la J aquí la vamos a escribir como menos J bueno fíjate ya está escrito aquí ese negativo se lo vamos a agregar nosotros ese negativo no sale de aquí sino sale que se lo agregamos nosotros en K en I en J si quedan positivos aquí afuera entonces ¿qué pasa? aquí me dio 1 por el menos J que está afuera en K ahora para allá de K yo tapo la columna de la K que sería K menos 1 y 0 y voy a trabajar ahora con esta entonces sería esta diagonal que es de pendiente negativa 2 por menos 2 como está aquí menos cuando cambia de diagonal sería 1 por 5 2 por menos 2 da menos 4 y 1 por 5 da 5 menos 4 menos 5 da menos 9 más K da menos 9K entonces finalmente el producto cruz de A cruz B va a ser menos 2I menos 1J menos 9 en K los demás problemas que están planteados aquí que es B cruz C y C cruz A les crea para que practiquen es exactamente igual al mismo procedimiento ojo importante una nota aquí de ojito para que dos vectores sean paralelos es porque sus productos cruz los productos cruz entre ellos dos dan como resultado el vector nulo muy importante para un ejercicio que vamos a abarcar o vamos a tocar ahorita más adelante fíjate que hablábamos que en el producto escalar o producto punto cuando dos vectores eran perpendiculares iba a dar cero ojo aquí en el producto cruz o producto vectorial cuando hablamos de dos vectores no vamos a hablar de perpendicularidad ahora de paralelismo si los vectores son paralelos entonces sus productos cruz son ceros el producto cruz va a generar el vector nulo corrijo o sea A cruz B A y B son paralelos entonces me da el vector nulo ok vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ejercicio calcular el valor de M para que los vectores A que es 6 en I más 2 J menos 4 K y el vector B que es menos 9 en I más más J más 6 K sean paralelos entonces fíjate que como yo ya sé que el vector A y el vector B van a ser paralelos el producto punto entre esos dos vectores va a ser que el vector nulo entonces acomodamos la matriz vamos a calcular de manera analítica el producto cruz de A cruz B y vamos a generar la matriz en mi primera fila cargó la la matriz que es I, J y K en mi segunda fila cargó mi primer vector que tendría siendo 6 en I y menos 4 J y en la tercera fila cargó mi tercer vector que viene siendo menos 9 más M más 6 vamos a tapar mi primera columna que sería 2 por 6 12 menos por menos aquí sería menos menos 4 por M por el menos de afuera finalmente al resolver esta operación me va a quedar 12 más 4 M en I fíjate que J cuando va a trabajar la J no se les olvide meterle negativo primero la J de afuera tapo mi columna en J me queda 6 por 6 36 menos 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 9 por menos 4 da 36 negativo entonces entonces da 36 positivo internamente perdón por el menos de afuera aquí me da 36 me va a quedar 36 menos 36 me da 0 por J pues me dará 0 en J y ahora aquí finalmente tapo la columna de las K y me va a quedar 6 M si menos menos 9 por 2 este negativo es de cuando quedo cambio diagonal aquí me queda 6 M más por menos nada menos 2 por 9 18 por M da 18 positivo qué es lo que pasa ahora muchachos entonces aquí me va a quedar que a cruz B va a ser 12 más 4 M en I más 0 en J más 6 M más 18 en K qué pasa como yo dije que el producto cruz entre esos dos vectores iba a ser el producto cruz cuando dos vectores son paralelos va a ser 0 a pues sencillamente la componente en I de este vector la igual a la componente I del vector nulo que es 0 entonces sería 12 más 4 M va a ser igual a 2 a 0 perdón 12 más 4 M va a ser igual a 0 despejo M me queda menos 2 entre 4 va a ser menos 3 fíjate que si la hago por K porque profesor pero también la puedo hacer por aquí les voy a dar lo mismo claro que sí igual a la componente obtenida del producto cruz o del producto de teoría a cruz B que es 6 M más 18 igual a la a 0 de este punto entonces me quedaría perdón es igual a la componente en 0 del vector nulo entonces me queda 6 más 18 igual a 0 perdón este 18 positivo lo paso para K negativo y luego este que está multiplicando paso a dividir 18 entre 6 da menos 3 bueno muchachos y finalmente vamos a tener el último problema de esta idea que dice dos vectores cuyos extremos son menos 2 menos 3,2,1 y sé que 5 menos 3,2 tienen como origen un punto tienen como origen común corrijo un punto menos 2,3,0 si A es aquel que va desde A hasta B y el vector B es aquel que va desde A hasta C AY entonces me piden el producto punto de A punto B y el módulo del vector A cruz B entonces es muy sencillo ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? fíjate que el vector A lo definen como el vector A lo definen como aquel que va desde el punto B hasta el punto A si el vector A es aquel que va desde el punto el vector A es aquel que va desde el punto A hasta el punto B y el vector B es el que va desde el punto A hasta el punto C ¿ok? entonces A va desde el origen que es común para los dos hasta el punto B y el vector B va desde el origen que es el común para los dos que es el punto A hasta el punto C entonces vamos a tener que calcular para definir este vector a través del vector componente que ya también lo explicamos de manera teórica, ese vector componente va a ser b menos el vector a, ok, entonces sería el vector b que es menos 3,2 1 menos el vector a que es menos 3,0 cuando yo haga esta resta me va a quedar menos 3 menos 3, menos 3, menos 3, menos 1 corrijo, menos 3 menos menos 1 va a ser menos 3 menos por menos a más menos 3 más 1 a menos 2 y este va a ser 2 menos 3 va a ser menos 1 y este va a ser 1 menos 0 va a ser 1 entonces me va a quedar que el vector a va a ser menos 3 coma menos 1 coma 1, ahora el vector b va a ir desde el punto en común desde a hasta el vector c entonces va a ser el extremo c menos el extremo, menos el común que es a, que es el origen va a ser 5, menos 3, menos 2 y le voy a restar, fíjate el extremo para calcular el vector b le voy a restar el origen que es a 5 menos menos 1 entonces me queda menos 5 menos por menos a más menos 5 más 1 va a menos 4 menos menos 3 entonces daría menos 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 3 menos 3 da menos 6 y aquí quedaría 0 perdón, 2 menos 0 corrijo, 2 menos 0 sería 0 menos 2 es 2 entonces al efectuar las operaciones me va a quedar que el vector b va a ser menos 6 menos 4 perdón coma menos 6 coma 2 fíjate que el vector a repito va del origen a hasta el punto b sería el extremo b menos el vector a para esto estoy utilizando la teoría de componentes del vector vector componente perdón y para el vector b que es el punto baja del punto común desde el punto c desde el punto a hasta el punto c que es el punto común que es a hasta el punto c que es el extremo sería c menos a una vez obtenido el vector a y el vector b pues el producto punto sencillamente sería tomar el vector a por el vector b sería menos 2 coma menos 1 coma 1 menos 6 menos 4 coma menos 6 coma 2 y multiplicar cada componente recuerden que el producto punto es multiplicar cada componente por componente y j y k desaparecen y j y k desaparecen porque el producto punto entre dos vectores paralelos es 1 entonces me queda menos por menos da más 2 por 2 2 por 4 da 8 más por menos da menos 1 por 6 da 6 sí más y aquí queda 1 por 2 da 2 acá me queda 8 más 6 más 2 es este 16 y fíjate que para calcular el producto cruz en este caso el producto cruz ah no lo hice aquí solamente y la respuesta tienen que generar la matriz entre el vector a y el vector b que les queda de tarjeta pero eso ya lo explicamos aquí arriba lo explicamos con varios ejercicios cómo hacer el producto cruz entonces el resultado y luego que saquen el resultado fíjate que el producto cruz aquí lo dice van a ganar el producto cruz entre el vector a y el vector b les tiene que dar 4 en i más 0 en j más 8 en k y cuando le saquen el módulo que vendría siendo la raíz cuadrada de quién de 4 al cuadrado más 0 al cuadrado más 8 al cuadrado no van exactamente 8,94 ok bueno muchachos ya con este segundo encuentro bueno que no fue sincrónico pero es virtual hemos este cubierto todos los puntos referente al módulo 1 si voy a tratar de hoy en la noche subirles bueno si no puedo hoy mañana ejercicios propuestos para que puedan practicar una idea de ejercicio propuesto y de igual manera les indico que la evaluación se corrió una semana posiblemente el viernes o el día sábado de esta semana estamos hablando como para el 24 25 como para el 25 debe estar ya montada en plataforma la evaluación de el módulo 1 disculpen que tuve que correlatividad por la también por la extensión por lo extenso que fue la materia igualmente de igual manera este módulo lo van a que va a ser subido yo voy a tratar de que lo suban lo más pronto posible para que de aquí al viernes o el sábado ya tengan su contenido y lo puedan visualizar y puedan resolver digamos de manera satisfactoria la primera la primera la primera relación de igual manera yo les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan resolver un tiempo bastante tiempo para que la puedan resolver como dos o tres días para que puedan resolver los ejercicios y la puedan subir en su formato pdf el examen va a estar en función de esta guía y los ejercicios propuestos que próximamente hoy en la noche les voy a subir una guía de los ejercicios propuestos para este módulo 1 que era consendiente a lo que era sistema de unidades y vectores bueno muchachos espero que haya sido de su agrado este estamos pendientes posiblemente la otra semana tengamos los otros dos encuentros virtuales para ver el módulo 2 y así posteriormente les estaría avisando cualquier duda me la pueden saber me la pueden comunicar o hacer saber a través de whatsapp o me la pueden hacer a través me la pueden consultar a través de plataformas que yo en su debido momento les responderé siempre respondo y bueno espero haya sido de su agrado a través de